Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos, profesores, profesoras, alumnos, alumnas y participantes que nos acompañan. Continuando con las actividades del marco de trabajo de la Semana Académica y Cultural 2022, tengo el honor de poder presentarles al maestro Alejandro Ramírez Delgado, quien nos impartirá la conferencia titulada La importancia de las telecomunicaciones el día de hoy. Alejandro es egresado de la Universidad Politécnica de Querétaro en la carrera de Ingeniería en Telemática. Cuenta con una maestría en dirección de empresas industriales y tecnológicas por la Universidad de Formato Educativo. Ha obtenido diferentes certificaciones enfocadas al área de redes por parte de la empresa Huawei. Tiene bastante experiencia, a su vez, en la práctica de proyectos wireless EIP para clientes de carrier, realizando trabajos enfocados a la gestión de proyectos, entrega e implementación de forma remota, con diseños de redes, resoluciones de problemas, IP, diseño de planes y análisis de servicios. Por favor, demos la bienvenida al maestro Alejandro Ramírez Delgado. Adelante, maestro. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo están? El día de hoy vengo a platicarles sobre las telecomunicaciones, la importancia que estas tienen y las áreas de trabajo que existen, ¿vale? Cabe mencionar que las telecomunicaciones hoy en día son una parte fundamental en cada una de las actividades que se realizan día con día, desde lo que realizamos nosotros personalmente hasta muchas de las actividades que realizan empresas enfocado al tema financiero, salud, producción, ya sea de elementos, de coches, de n cantidad de cosas. Entonces, bueno, básicamente, las telecomunicaciones es el medio que nos permite mantenernos conectados, poder estar comunicados y ya es un medio fundamental, ¿vale? Ya forma parte de nuestra sociedad, como se los comento, y en un ecosistema digital como lo es hoy en día, vaya que tiene mucho, mucho auge. Cabe, bueno, es evidente que el campo laboral es bastante, bastante grande para el tema de las telecomunicaciones, debido a que unos de los cuantos beneficios que les puede brindar es el hecho de que se mejoró mucho la comunicación. Hoy en día ya podemos tener un live stream en nuestro celular gracias a las redes 4.5G, gracias a la red 5G que ya se avecina, que ya está de hecho en México. Se han hecho mejoras al tema de la educación, como ustedes se han dado cuenta con el tema de la pandemia. Si no hubiéramos tenido internet, yo creo que hubiera sido muy complicado el tema de mantener esas clases en línea, de poder estar en contacto con los profesores y que ellos también los asesoraran. Además de que también uno de los grandes sectores que para mí es fascinante es el tema de la salud, debido a que gracias a las a las comunicaciones y a las telecomunicaciones como tal, porque hay países en los cuales han hecho ya cirugías remotas a través de la red 5G. Entonces, la verdad es que las telecomunicaciones son un campo de trabajo muy, muy amplio, desde el tema de redes, tema de wireless, monitoreos de red, implementaciones de enlaces de fibra óptica, seguridad, todo lo que tenga que ver con firewalls y demás. Entonces, básicamente, en cada una de las cosas que ustedes utilizan hoy en día, Facebook, Instagram, cualquier red social, está inmiscuido muchas de estas, ¿vale? Están ahí incluidas como tal. Bueno, esto es como un overview que les quiero comentar. Más que nada, yo me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo habrán visto a lo largo de su carrera. Yo les quiero platicar más que nada sobre el proyecto de lo que es el GCC México, también. Formo parte de un equipo que se llama Fixed Broadband o Red Fija y más adelante les voy a comentar a qué estamos enfocados. Huawei en el mundo tiene presencia en más de 170 países, ¿vale? Tenemos 16 centros de investigación y desarrollo, que es básicamente en donde se hace toda la investigación previa antes de poder fabricar y lanzar un producto. Tenemos Technical Support Centers, que son los, ¿cómo se llaman? Los centros que directamente proveen este servicio técnico a los clientes. Además de que, bueno, también tenemos centros de entrenamiento a lo largo de todo el mundo, en los cuales se dan capacitaciones a partners y a clientes también, ¿vale? El GCC, como tal, está enfocado a el soporte de manera remota a todo lo que viene siendo Latinoamérica, ¿vale? Básicamente nosotros somos un compuesto de más de 800 expertos en materias de IP, de wireless, de SDN, todo lo que tenga que ver con firewalls, con virtualización, almacenamiento en la nube, el tema de monitoreo de red, también análisis de calidad, tanto en instalaciones de sitios, en análisis de calidad en el servicio como tal, que proveen nuestros clientes a los usuarios. Y, bueno, cabe mencionar también que nosotros, como GCC, estamos certificados ante diversas ISOs que nos permiten a nosotros poder entregar servicios de calidad y de alta seguridad, ¿vale? Bueno, gracias a estas nuevas relaciones que hemos realizado con nuestros clientes ICT, es que, como GCC, estamos involucrados en lo que nosotros llamamos end-to-end solution. Esto es básicamente desde que un proyecto comienza, este, vemos el tema de la solución que se puede implementar, desde que se va diseñando, saber por qué estás configurando alguna cuestión, por qué vas a implementar alguna técnica en la solución que le vas a vender a tu cliente, y poder encargarnos de ver todo el deployment o todo lo que nosotros conocemos como service delivery, que es la entrega de ese servicio, este, hasta que básicamente finalice el proyecto, la red queda en orden, funcionando, operativa y sin ningún. Entonces, como les comentaba, el GCC está, bueno, tiene muchas subáreas, como puede ser el tema de Service Delivery Control Center, es enfocado al tema de, precisamente donde estoy yo, que es el área de deployment como tal, donde hacemos configuraciones de nuevos equipos, revisamos, revisamos planeaciones con todos los managers de proyectos, estamos en reuniones con el cliente de manera constante para analizar riesgos y tratar de mitigarlos, y bueno, también está el tema de Gino, que es un centro de monitoreo de red como tal, o sea, monitorea la red en vivo, y bueno, hay muchas más áreas, ¿no? Les podría seguir hablando de todo lo demás, pero bueno, me gustaría más como centrarme en lo que básicamente hacemos nosotros de este lado, para ver si a alguien de ustedes le gustaría poder irse a este programa que tiene México, GCC. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es Fixed Broadband. Bueno, el tema de Fixed Broadband, somos un departamento compuesto por tres, bueno, nuestras tres tecnologías pilares son todo lo que es IP, la red de acceso y la red óptica, ¿vale? En el tema de IP estaríamos hablando de redes en donde se involucran equipos como switches, routers, firewalls y otros equipos más, ¿vale? El tema de access es más enfocado a todos los servicios que nosotros conocemos, como se podría hacer un internet en la casa, por ejemplo, desde que llega el internet, desde que llega la fibra óptica a propiedad del usuario, se instala un equipo y se deja operativo, y el tema de óptico que está totalmente enfocado en los enlaces de fibra óptica, ¿no? La verdad es que estos enlaces pueden ser de uno, de diez, de cincuenta kilómetros, y para eso, pues, bueno, existen diversos equipos que permiten darle esa funcionalidad a la fibra óptica, ¿vale? En especial, yo estoy especializado, como ya lo habían comentado, en el área de IP, ¿vale? Básicamente, en el área de IP, como les digo, vemos proyectos, lo que podríamos conocer como un IP RAM, que es directamente las redes que proveen los servicios a sus teléfonos celulares. Entonces, aunque muchos no lo crean, ahí hay también parte del tema de configurar un router para permitir que todos nuestros mensajes de WhatsApp, nuestras visitas a algún sitio web de nuestra computadora, estamos, y como tal, el GCC está especializado en lo que es Offshore, el Offshore Support. El Offshore Support vendría siendo el soporter de manera remota, que significa que nosotros, a través del uso de múltiples protocolos, podemos brindarle servicio a nuestros clientes, no sé, estando en México, a un cliente que esté en Buenos Aires, en Paraguay, en Chile, y esto a nosotros nos permite también, de cierta manera, poder mejorar esa parte de la entrega del proyecto, que no necesita de nosotros de manera física en el país en donde este proyecto se está desarrollando. Evidentemente, Huawei también tiene interfaces de manera local, trabajando en los países de manera concreta, pero nosotros somos quienes damos el soporte a toda la solución técnica, ¿vale? Entonces, vemos desde qué solución se va a implementar, cómo la vamos a implementar, cuántos ingenieros vamos a necesitar hacer este proyecto, analizar los riesgos, encontrar maneras de poder investigarlos, bueno, también ver qué tipo de actividades se van a realizar, ¿vale? Porque podemos hacer ventanas de detenimiento en donde nosotros podemos mejorar la calidad del servicio, podemos integrar un nuevo servicio, o incluso podemos cambiar un equipo por uno más reciente, con mejores capacidades, ¿ok? Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros en Fixed Broadband hacemos, todo enfocado al tema de IP y al tema de acceso, ¿vale? Ahora, otra de las cosas que yo les puedo decir que es una ventaja para aquellos que les encante viajar, nosotros también solemos brindar todo lo que es el on-site support. ¿Esto qué significa? Que nosotros brindamos soporte de manera, así, viajando desde México a donde los clientes nos estén solicitando y poder apoyarlos en todas las necesidades que ellos tengan, ¿vale? Regularmente también esto lo hacemos para mejorar parte del proceso de Knowledge Transfer, que sería todo el entrenamiento que nosotros llevamos previo a un inicio de proyecto, ¿vale? Para poder conocer bien cómo vamos a realizar cada una de las actividades y indicar esos puntos de calidad, ¿no? A realizar problemas al futuro y poder hacer como todo el servicio de manera continua y seguir. Todo esto está, como ustedes ya se dieron cuenta, la mayor parte de nuestro trabajo es de manera remota. Todo esto sin una buena comunicación que sea activa o proactiva no va a poder funcionar. Y es por eso que hasta abajo yo he colocado la parte de Communication Improvement, porque sin la comunicación proactiva entre los diferentes equipos y las diferentes oficinas que existen de Huawei, no podríamos nosotros entregar un servicio de calidad, ¿vale? Entonces, esto es muy importante para poder nosotros entregar un buen servicio a nuestros clientes y no tener ningún problema. Y bueno, como les comentaba, así es como trabajamos nosotros de este lado en lo que es FIC-Rodband. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que quieran saber sobre el área. Lo que les venía comentando anteriormente de que nos gustaría saber, gente que se quiera postular a hacer prácticas profesionales aquí con nosotros son totalmente bienvenidos. Me parece que por ahí habrá un acercamiento de recursos humanos para... Pero, bueno, más que nada, yo quiero como aclarar desdudas si es que ustedes tienen alguna en pecado a lo que es FIC-Rodband o a lo que tenemos aquí. Bueno, a mí me gustaría preguntar una cosa. ¿Cómo cuáles serían las bases fundamentales o los conocimientos fundamentales para hacer el concepto que usted está manejando? Ok. Bueno, para todo lo que vendría siendo FIC-Broadband, lo importante sería tener conocimientos básicos de lo que es una red, ¿no? Que es una red IP, que es una VLAN, conocer protocolos de capa 2 que trabajan con los switches como Spanning Tree, conocer protocolos de internal gateway protocols como los dinámicos como SPF, RIP, y, bueno, hay otros protocolos demás que igual si los conocieran, pues, bueno, los podríamos ir ahí canalizando. Pero básicamente eso sería como lo importante. Eso, y también que tengan las ganas de aprender. Porque al final del día, aquí también ustedes no solamente vienen a realizar sus prácticas, sino que también nosotros, ustedes vienen a que nosotros los podamos apoyar, los entrenemos, y ustedes también puedan aprender algo de nosotros. Gracias. Yo tengo una pregunta, este, ¿qué herramienta o qué software trabajan para llevar los proyectos? Pero, ¿enfocado a qué parte? ¿Te refieres a planeaciones o temas de monitoreo de red? De planeación. Bueno, como tal, usamos la paquete de red. ¿Te haría de office para temas de planeación? Ah, te quiero ayudar. Ah, bueno, y claro, también algunas plataformas internas que nosotros tenemos. Yo tengo una pregunta. Además del perfil que ya debe conocer, del conocimiento básico que debe contemplar contemplar una persona para postularse, ¿qué conocimiento del área de, pues, de programas, además de la parte de afimática, se debe de conocer más en específico como software ya en el ámbito laboral? Pues, en realidad, no, o sea, realmente estamos, o sea, no necesitas como un conocimiento previo de algún software de manera puntual. Nosotros usamos, como ya les comentaba, temas de afimática, que son, pues, básicos, y de ahí en adelante usamos simuladores como el ENSP, que es propiedad de Huawei, este es un simulador de red, pero realmente no, o sea, realmente un software de manera específica, no. Ya que muchos de los procesos se manejan de manera interna. Entonces, realmente, ya basándonos en esto, lo más importante sería, una, que tengan las ganas de querer aprender, que les llame la atención de estas tecnologías que yo a ustedes estoy comentando, y la otra es, bueno, es un plus, la verdad, si ustedes ya traen una base de los conocimientos que se necesitan para el tema de IP o de acceso, está perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué nivel de inglés se necesita para, por ejemplo, entrar a prácticas? Bueno, para el nivel de inglés, sí, sí se ocupa un nivel, podríamos llamarlo intermedio. Al final del día, el inglés, yo les voy a platicar mucho desde mi experiencia, y de la experiencia que he tenido con compañeros de trabajo. Sí es importante saber hablarlo de manera intermedia, poder mantener una conversación con una persona. Porque, bueno, al ser una empresa multicultural, existen desde ingenieros mexicanos hasta ingenieros chinos, en ocasiones te puedes encontrar hasta ingenieros brasileños. Entonces, sí es importante el tema del inglés para poder mantener más que nada un diálogo de manera activa. Pero claro, con el tiempo es algo que también vas reforzando mucho. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algo que les gustaría saber. Más o menos, ¿en qué meses están reclutando? Bueno, ¿en finales de año, en termenio, o cuando uno pueda pedir información? Bueno, nosotros estamos casi reclutando todo el año. Entonces, no hay una fecha en específico con la cual sucede este tema del reclutamiento. Entonces, ustedes con toda confianza pueden, no sé si por ahí haya el contacto de recursos humanos, sino yo checo esa parte para que puedan proporcionarse a ustedes y con todo gusto ustedes puedan compartir su CV y buscar participar por una vacante. Pero sí, al menos en nuestra área, estamos abiertos a seguir contratando gente. Yo también tengo una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo tienes que estar como practicante para que ya después te den el contrato ya como? Ok, bueno, eso podría decirte que depende mucho de tu desempeño, ¿vale? Yo he visto desde gente que contratan después de un año hasta gente que contratan antes de un año como ingenieros de tiempo completo. Y también esto va mucho de la mano con la carga académica que ustedes tienen. Este, con cómo van con su proceso de titulación, que traigan sus materias empleadas y demás. Pero sí digamos que no hay como una regla en específico de cuánto tiempo necesitas estar. Al menos hablando desde el punto de fix-mortem, ¿vale? Y vi que levantó la mano, ¿verdad? Gracias, Alejandro. Y gracias también por compartir tu conocimiento. Y más que nada preguntarte, de todo lo de las personas o los que han entrado a estas prácticas, ¿qué has visto que les hace falta para que puedan desarrollar bien ahí? Como que tú, digas, trabajen en esto o tengan conocimiento en esto. ¿Tú qué has visto que les hace falta? Bueno, yo les podría decir que lo que considero que hace falta es como tener esa chispa de querer seguir aprendiendo, ¿no? Porque, como les comento, las telecomunicaciones están cambiando constantemente, ¿no? Significa que lo que hoy aprendimos, en tres o en cinco meses, se va a renovar y se va a actualizar y hay que seguir en esa mejora continua, ¿no? Entonces, yo el mejor consejo que les podría dar es que si a ustedes les apasiona mucho un área, por ejemplo, yo platicándolo desde mi punto personal, yo fui becario aquí también en la empresa, a mí me gustan demasiado las redes y lo que a mí creo que me hizo falta en un comienzo fue aprender todo el tema teórico de lo básico, ¿no? Son protocolos de ruteo, protocolos encapados para el tema de los switches, bloques a una vila, porque vaya que cuando ya estás en el ambiente profesional, esto es muy importante para poder dar una resolución a algún problema o entregarle un feedback al cliente de una manera más precisa. Entonces, yo eso es una recomendación que les podría dar. Me preocupa mucho el conocimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si alguien más tenga alguna duda o quiera que le proporcionemos algún dato de contacto, algún comentario extra. Bueno, sí, ¿cómo podríamos ponernos en contacto en caso de que queramos? Bueno, es que a mí me falta todavía un año para salir. Me gustaría un poco de información para ponerse en contacto. Ok, bueno, si gustan, les puedo dejar mi correo electrónico. Este, no sé, el chat creo que está deshabilitado, ¿verdad? Para poderlo escribir. Sí, ahorita ya lo habilitamos, no hay ningún problema. Listo. Ok. Les dejo yo por ahí mi contacto. Ustedes me pueden escribir a ese correo. Y con todo gusto, ¿vale? Con todo gusto podemos revisarlo, platicarlo y demás. Muchas gracias, Alejandro. Sí, de igual manera, chicos, tengo el entendido de que el maestro Jesús Armando Rincones, que es el encargado de vinculación, también tiene el contacto de la empresa. Entonces, para el momento en el que ya se requiera, se contactan directamente con él, que de hecho fue el que contactó a nuestro ponente, para que tengan un poquito más de información. Ok. Ahora bien, si no hay ninguna otra duda, a nombre de la Facultad de Informática, agradecemos su participación en esta Semana Académica y Cultural 2022. A la prioridad se le hará llegar su constancia. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Éxito. Hasta luego. Muchas gracias. Perfecto. Si gusta, dice, integrando, chicos, a la sala A, todavía se encuentra activa la sesión sin ningún problema, para que puedan continuar con las actividades de la Semana Académica y Cultural. Gracias. 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 Gracias.